Música Dios mío, puto mapa, hijo de puta Puto mapa, hijo de puta Pero una vez que estamos aquí vamos a intentar pasarlo de alguna manera Por lo menos yo quiero ver la mejora de la Thunder, la mejora de la mierda esta, la bebida nueva Me falta el Daikiri también ¿Dónde vas para llegar arriba? Ah vale, sí, hay que comprar eso La bebida Y esto ya está activado Vale, ¿qué bebidas? ¿Cómo que había once bebidas, Merced? Sí Dos, cuatro, seis Y hubo seis ¿Llevas reanimación? Sí Me falta doble tiro, la nueva, tiro en la cabeza y cozo Y me salen diez Tú ya me la he comprado ¿Precipitación? Es como titán LOL ¿Y para qué sirve? Eso lo que no sé Sí, llevo presti, llevo presti Me falta doble tiro Tiro en la cabeza No sé, me falta alguna No sé qué es Ah, es por cinco O sea, pone por cinco Como te den puntos por cinco Esto va a ser un canteo No sé, no sé Tengo dudas Oye, ¿qué me mejoró? ¿La Thunder o la otra? Tú te vas a mejorar la otra, ¿no? Sí Vale, pues entonces yo me mejoro la Thunder y así vemos las dos Espérate, no te bajes de ahí abajo, que le voy a pulsar el teletransporte Hostia, pero uno de los dos no puede mejorar ¿Por? Porque el teletransporte costará 3.500 Vale, 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 vale ¿Qué quieres, mejorarte tú o mejoro yo? Mejora tú, da igual Si tengo que hablar exacto Pues pídate bebidas, acuérdate que puedes ahora Te va a sobrar tu dinero Sí, ¿cuánto valía el teleport? 3.500 2.500 Vamos a comprar Square Envite, por ejemplo A ver Qué silencio, tío Va a disparar, pa' joderlo Ya ves Tío, pues no sé si mejorarme la Zapgan entonces, ¿eh? O la Zapgan Vale, te puedes venir ya pa' aquí, ¿eh? Estoy ya preparado para Darle FRT Vale, un segundo, un segundo Estaba aquí haciendo unas comprobaciones técnicas Pone un por 5, tío, ahí Es lo único que veo Es que es raro esto, tío, veo Es lo único que sé Que pone un por 5 Entonces Tiene que ser algo No sé No sé si es que van a venir por 5 de zombies O te van a dar por 5 de dinero Cuando votemos al último lo sabremos ¿Estás viniendo? Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy a estar mirando Tiene que ver con la grúa A ver si es lo que nos queda Es que es raro Es que nos falta algo, tío Es lo que nos falta, en serio No sé Ahora cuando tengamos Las armas mejoradas Los meteoritos esos Probaremos a hacer algo Es que mejor de haber llegado hasta aquí Que otro día Se descubra cómo es Y nos toca volverlo a hacer, ¿sabes? ¿Qué queda, tío? Está oculto ahí Vente, guarro Estoy en el estreno ¿Llevas esto, esta mina? No Pues te la tienes que pillar, tío Se nota mucho No sé ¿Qué coño queda? Si te digo la verdad Mira, pues esta mina Lo tienes aquí Por si te la quieres comprar Voy Dices que estás viniendo Pero estás haciendo cosas, cabrón No, que estoy yendo Estoy mirando Según me estoy yendo Estoy mirando El camino Pues miramos los dos Vamos a mejorar primero, cabrón Voy, voy, voy Estoy bajando escaleras ¿La vuelvo a saltar como antes? No, que me jode la bebida ¿La salto? ¿La salto? No, no, no Bajo andando ¿Sabes dónde estaba La de esto, no? ¿La qué? La... El estaminado No Aquí ¿Dónde era la electricidad? Ah, cierto Cierto, puedo volver a la cumplo ¿Cuánto vale? Dos mil Dos mil, vale Se me lleva justo Dos mil y... Tienes tres mil ochocientos A ver, me mejoro yo El arma especial esta que nos han dado Es que es muy raro Que nos la hayan dado por algo Tío Sí, pero tú tienes balas de la Thunder 2-0 Muy pocas Es que debería mejorar la Thunder Tengo 180 balas de la L-SAT Venga, vamos A ver cómo son los camuflajes también ¿Qué nos queda? Se me acaba la munición Ay, eso va a ser como el otro mapa El de Domi Tengo que encontrar munición Se me acaba la munición Mira el meteorito a la polla, tío Algo tiene que ver Dios Vale, Merce Te tienes que mejorar ese arma ¿Cuál? Vale Disparada el mismo camuflaje que tiene el meteorito Vale Dios, qué guapo está el camuflaje cuando te lo pongas, tío Disparar otro meteorito La grúa Pero no sería con el Thunder Será con esta mejorada con la Zabdang Seguro, tío Seguro Tiene su lógica Es el mismo camuflaje Mira, de aquí arriba se puede ver todo Hay algo allí que brilla en el... Ah, no, la bandera de Estados Unidos Vale, vale Me he colado Y de este lado No visualizo nada Y el grifo ese para qué coño está O sea, siempre decoración Es extrañoso también Vale, esto Lo vamos a activar ya Teleporting in progress Vale, vamos a dejarlo de momento Es lo que te digo Vamos a hacer 5000 Y nos vamos a mejorar, ¿vale? Vale Y nos mejoramos los dos la mierda esta Hay que hacerse un 8000 y pico Ay, hostia, que me da tú Y voy a matar al zombie A ver qué pasa con el x5 ese, tío Tengo la duda Vale A ver, tienes 1140, ¿no? Sí Tú, el este del carroñero se nota mucho? No Vale Prueba a disparar aquí con Alexander Ala, x5 de puntos Ya está Bola, bola, bola Menos test zombie Nos sigo poniendo que es raro ¿Dónde está...? Sí, ahora se arrastraura eso ¿Dónde ha disparado con Alexander? Allí donde... Donde la cocina Las llamas esas que hay en la cocina Ah, vale Hostia, pues podría ser Pero había otra arriba, me has dicho, ¿no? Sí, al principio No, no pasa nada Vente hacia mí si quieres Bueno, por lo menos voy a tener munición A ver Es un canteo los puntos que me está dando esto, tío Cuatro zombies son mil La perrito Perrito piloto Que me ha tocado la minimoto Que han dos perros Uno con el tuyo ¿No está? Ah, vale Que lo han matado Vale, ya está Ahora sí Pillo, ¿eh? Venga Hostia, mira los puntos que me he hecho en una ronda de perros, tío Cinco mil Cinco mil puntados En la siguiente ya me pillo todas las heridas Mejor este arma también Me pillaré la cop Tiraré de caja Y tendré que... Hostia ¡Qué susto me he dado, chaval! No, no me dejo ni pensar Tengo que rogar con el tiro de arma por culo Voy a hacer una buena pelota, Mercedes Y te diré, mira mis puntos Y disparale, ¿vale? A ver qué pasa Vale De verdad, qué maravilla Tú El camuflaje es súper guapo, tío Es el más guapo que he visto hasta ahora en World War Increíble Acaban de juntarme en todos Mira mis puntos, ¿vale? Sí Dios mío Me he hecho tres mil en media hora, tío ¿Otro? Tiene que hacer algo los bichos estos O sea, no es normal que salgan tantos No es normal Hay algo ahí oculto, tío Algo que nos llevamos para algún sitio Descubren algo No lo sé, Dios mío No lo sé ¿Puedes aguantarlo? No, lo matan Ah Pero vamos, que saldrá otro Vale, pues cuando eso Lo aguantas ¡HOLA! Una acuchillada, chaval 500 puntazos Cuando te salga un Brutus Lo aguantas Y lo llevas a donde? La segunda pieza, ¿sabes cuál es, no? No, ahora mismo no La que está justo ahí enfrente La que es la mesa ¿A la pieza esa que pensamos que pilla la grúa? No, a la pieza donde hemos cogido el sniper Mierda Ah, vale ¿Dónde están las chispas? No, arriba Pero arriba, arriba Más que nada es para ver si los paquetes estos de cereales A lo mejor los tira el Brutus, ¿sabes? No se hace ahí No se hace ahí Yo te quiero que me arrepentizas, cabrón Ah, vale, vale Viene aquí un montón Porque a lo mejor tira los paquetes de cereales Y nos abre un camino o algo, ¿sabes? No lo sé, tío Tú a mí me van a volar a tumbar los perros Obviamente es mi pavento a comprar tuita Buena Es que así llevo puntos, chaval Qué puta bestialidad Teníamos que haber pillado esa vida antes Por 5 de puntos, claro, tiene su lógica Quedan pocos, ¿eh? De hecho, para ser exactos, quedan 2 Vale Tengo la pasta justa para mejorar la... Me saca, me saca al hijo de puta ¡Lol! ¡Me ha metido de 3 hostias! ¡Lol! Tú llevas titán, ¿no? No lo mates, no lo mates Intento revivirme así alejado de él, ¿sabes? No puedo Cuidado, que va por ti Vale, aléjate Eso sí, no dejes que muera del todo, ¿eh? Eh... Eh... Lo mato, ¿no? No, no, que no hace falta ¿Tú lo ves? Sí, corre, corre hacia mí Te vas sobrado, o sea, te sobra ahí espacio Estás muy rojo, Poker Te lo he dicho, ¿ves? Hostia, Merce La madre que te parió Sí, lo he dicho, te lo he dicho Tenía que haberlo matado, tío Hostia, pero ¿por qué has tardado tanto? La madre que te parió Lleva un poco para allá Para poderte revivir, cabrón Joder, pero yo qué sé Llévatelo 5 metros Bueno, lo bueno es que tienes 27.500, ¿sabes? Bueno, será que no consiga la zona de otra vez Ya, el problema es que... ¿Cómo pasamos esta? Hay que comprarse de titán y tirar de caja Y no llevo la arma especial esa A ver cómo nos apañamos Mira, máquina de muerte, ¿tú? Sí, estoy arriba del todo todavía Yo creo que de esta no salgo No mates, no mates, no mates, Merce No mates porque me están reapareciendo a mí Y de aquí yo creo que no voy a salir Es que creo que nos falta Creo que nos falta Dios mío, qué mal lo estoy pasando, tío Me tengo que matar, ¿eh? Si no me... No, no, no mates, no mates, por favor Es que como quita la máquina de muerte Estoy muerto, estoy muerto O sea, imposible, tío No puedes matar, Merce, tío O sea, estoy en el paseo arriba juntando Y tengo como 40 zombies, tío Yo que sé los que hay aquí Me están metiendo una sabanta de hostias La has liado, tío, con no revivirme, macho Pero si te iba a haber ido a revivir Porque es que aquí se consume muy rápido la vida Hostia, yo que sé, pero... Joder, miras a ver cómo voy de rojo A ver si me deja de pegar el gilipollas este, tío Que ya tengo bastante con que me hayáis matado, ¿vale? Vale, tete Puta vida Pues como a mí me sale como algún perro No llevas el arma esa rara, ¿eh? Sí Hostia, qué putada Madre de Dios Estos me salen lentos por ahí Yo tengo como... O sea, como si te hubieran puesto rojo De eso que piensa el tío Y se lo oye respirar más rápido Sí Estoy con respirar así todo el rato, tío Lol ¿Has visto la balleta? Mira, ya verás todos los que te venían, ¿eh? A ver si salen Mira, ¿los ves? Sí Todos esos nos estaban juntando ahí en el puto pasillo, tío Y sin titán Madre mía Que no veas Estaba sufriendo allí, que flipas Buah, perros y te ven un cheto también, creo Lo que me ha parecido ver Sí Ah, no, son perros, son perros Es que mira los putos perros, tío Te estoy metiendo con un LSAT Y no puedo coger la munición Te ven otro perro, ¿eh? Cuidado No recaragues, no recaragues que te va a matar Te va a matar No, no, no Es que falla muchas balas la LSAT No recaragues, no recaragues Que tiene las balas ahí de sobra Coño, Karo, joder Mátalo con esa puta mierda Pero que no muere ni con esto, tío Míralo, míralo Que es Conan el bárbaro, tú Vale, ya está Te has ido a meter en un sitio peligroso, ¿eh? Intenta salir Hostia Con un tiro de eso lo matas Con un tiro de eso lo matas ¿Esto es el brutus? Sí Mío, es mortal Hostia, no sé si estás haciendo bien un venido de paquillo Hostia No Espero que no Mátalo, mátalo Que te lo contó antes, tío Yo salí de esa zona, tío De una zona peligrosa Te van a matar, te van a matar Si sigues corriendo en línea recta Baja más la mira Baja más la mira, tú Piensa que tienes un poco de la Oh, oh, chaval ¡Dios! Y nos hemos quedado sin saber ¿Qué pasaría en el final? Gente Espero que os haya gustado Que valoréis el tiempo que nos hemos pegado Porque no solo ha sido esta partida Y hemos llegado ya antes a una de 17 O sea, haceros una idea del reto que hemos estado grabando Sin ser subido Así que nada Os lo intentaremos traer finalizado algún día Espero Lo que pasa es que yo ahora mismo O sea, ganas de jugar este mapa Ya pa' nunca Necesitamos al SQ ¡No posteas! Si, entre cuadros de este talgo Este está jodido Es que encima ahora Si está SQ jugaría otra partida Es que lo conozco Bueno, gente Espero que os haya gustado Como siempre Un saludito Y adiós Chao, merci Chao Chao